Cuba Información ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! Agradezco al Partido Comunista de España habernos invitado a mis hermanos Mario y Miguel, en representación de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos y quiero empezar informando a los que no lo sepan, ha sido un hecho reciente que hace unas horas el Secretario General del Partido Comunista de España entregó, concedió y impuso la medalla conmemorativa de Dolores Ibarui al héroe cubano Fernando González Llorto. Quien estará aquí mañana con ustedes, con todos nosotros, y el domingo también, ahora con un motivo adicional, en el homenaje que se le rendirá la pasionaria. Y traigo ese momento para empezar mis palabras, porque en dos frases del compañero José Luis Centea, hoy, que son tan buenas que son un Twitter, que esto ahora es muy difícil hacer un Twitter, dijo dos de todo lo que dijo, que yo creo que pudiera encabezar lo que yo pretendo compartir con ustedes. Dijo, esta medalla para ustedes, que como dijo ella, es mejor morir de pie que vivir arrodillado, que es un símbolo perfecto. Y añadió, añadió una reflexión preciosa, que dijo, si el imperio no pudo destruir con todo lo que hizo a cinco hombres, ¿cómo? ¿Cómo va a destruir a un pueblo? Nunca doblegará a Cuba. Y es así. A Cuba. Yo pienso, como introdujo Marina este encuentro, que ya América Latina ha demostrado que sí hay alternativa al capitalismo, que sí hay alternativa al Fondo Monetario Internacional. Nosotros llevamos 55 años demostrándolo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Mi noble pueblo ha sufrido mucho. Hemos sido osados. Pero es la única forma de que Cuba fue independiente. Como ustedes recuerdan, Cuba luchó mucho, y bueno, con sus abuelos y los míos, pero es otra historia. Pero de España nos llegaron nosotros no solo el idioma español, nos llevó el comunismo, las ideas del comunismo. El primer partido comunista cubano lo fundó un español y un cubano. O sea, nuestra tradición es indestructible. La cercanía entre Cuba y España, la izquierda cubana y española, nadie la podrá romper nunca, esa unidad. Porque viene de tanto tiempo que nos hablamos con esa amistad y esa familiaridad que siempre compartimos. Y Cuba era un país absolutamente dependiente de Estados Unidos. Y en Cuba existía un modelo, el modelo de soberanía limitada que Estados Unidos impuso para nuestro continente. Y que lamentablemente Ecuador y Venezuela sufrieron un poco más tiempo que nosotros, pero lo han destruido los gigantes Chávez, Maduro y Correa. Y yo sé que eso no va a pasar, no va a retroceder. Hay que ayudar, esas revoluciones necesitan el apoyo. Porque la derecha se une, se une, es disciplinada, dominan mucho, tienen un poder enorme. 65% de los contenidos audiovisuales que circulan en el mundo lo dominan 7 consorcios, 5 bellos norteamericanos. O sea, es difícil decir lo que nosotros pensamos. Es difícil decir la verdad, es muy difícil. Pero se ha demostrado que hay alternativas, porque el sistema que se nos impuso colapsó. Mi país, un país pequeño, con pocos recursos naturales, pero muy digno, y que ha tenido que demostrar que es valiente. Mi país hace 55 años iba por un camino donde la exclusión social era lo que funcionaba. Un país, como siempre digo, donde el 45% de los niños no iban a la escuela. Eso era lo que había en Cuba en el año 1959. La mitad casi de los niños cubanos no iban a la escuela. ¿Qué futuro tenía mi país? Y había 10.000 maestros sin empleo. Ese es el sistema lo que produce. Desempleo, falta de educación, y el 60% de los ingresos del país los recibió un 20% de la población. Ah, era el país que más autos privados tenía en América Latina per cápita. Ese era el modelo de Cuba. Era un modelo de exclusión social, de desarrollo para unos y pobreza para otros. Y ese esquema lo rompió la Revolución Cubana, de un día para otro. Nos costó mucho, porque en el mismo año 59 Estados Unidos nos suspendió la cuota de su carrera, nuestra principal exportación. Nosotros no podemos vender en Estados Unidos ni una botella de ron, hace 55 años. Y no basta con eso. No basta con que no podamos recibir inversiones en Estados Unidos. No basta con que no podamos recibir un turista norteamericano. No basta con que un barco norteamericano no pueda tocar puerto cubano. O uno de otro país, puerto cubano, en seis meses regresar a Estados Unidos. Ahora persiguen a empresas que negocian con Cuba, ya sea francesa, ya sea irlandesa, y pienso que española. Porque realmente es una cacería lo que hay contra Cuba en el siglo XXI. El sistema de sanciones más extenso del mundo y que más se ha aplicado contra mi país nos ha hecho fuertes a un alto precio. Mi pueblo ha sufrido, y todavía sufre. Pero hemos demostrado que somos una alternativa. Una alternativa que estamos renovando. Una alternativa que estamos transformando para hacerlo, como hemos dicho, un socialismo próspero y sostenible. Pero estamos convencidos de que no estamos condenados a vivir en el mundo que vivimos. De eso estamos convencidos, porque hemos demostrado que luchando se puede avanzar. Y yo creo que América Latina, y es muy pertinente que ustedes han traído este tema a su fiesta, a su reflexión de verano o de otoño, yo creo que América Latina ha logrado presentar alternativas adaptables a sus realidades. Cada uno a su ritmo, cada uno en su momento, cada uno en su forma. Pero que demuestra que el consenso de Washington, la trilateral, la partidocracia tradicional, no funcionaba para nuestros pueblos. Y explotó, y explotó, y aparecieron las alternativas. Y cada uno ha ido avanzando como ha podido. Y hemos reducido la pobreza vertiginosamente. Y los hombres se han hecho dignos, porque no solo se refiere a bienestar material. Ahora van corriendo a votar los pobres en Venezuela, que ya no son tan pobres, porque saben que en el poder está su pueblo. Que ya no está una persona ajena a sus intereses. Y nosotros esas alternativas tenemos que defenderlas. Y gracias a eso, gracias a ese avance de las ideas de los pueblos en América Latina, es que se han producido fenómenos como la CELAC. Donde, si ustedes leen bien, y sé que lo hacen, pero bueno, me atrevo a compartir con ustedes, es el reconocimiento del fracaso de la política de Estados Unidos de aislamiento de la Revolución Cubana. Porque ahí en La Habana, todos los jefes de Estados de América Latina, donde fueron bien recibidos por mi pueblo, firmaron un documento donde declara que se respetan las alternativas en América Latina. Que se respeta lo que un pueblo quiera, no lo que quiera un grupito de personas en un oscuro pináculo, en no sé dónde, que dice lo que les toca a ustedes esto y lo otro. Eso lo hace un pueblo, no un grupito de gente. Y eso es lo que ha hecho mi pueblo, y es lo que hace el pueblo venezolano cada día. El pueblo nicaragüense, el pueblo ecuatoriano, el pueblo brasileño, que tiene antes de ser una disyuntiva muy difícil en los próximos días. Y estoy seguro que vencerá. Y nosotros, sin grandes, digamos, ilusiones en el sentido de que hay mucho que hacer todavía, y particularmente con la opción nuestra, y así lo digo con todo el espíritu revolucionario, pero sí podemos decir que hemos demostrado que somos diferentes y lo hemos logrado para nuestro pueblo. Un pueblo que, como mismo tenía niños sin escuela, solo el 3% de los universitarios cubanos eran mujeres hace 55 años. Hoy son el 64. Y gracias a eso, hoy tenemos un alto nivel de educación, una inversión en educación sin precedentes. Teníamos 6.200 médicos hace 55 años. La mitad emigró a Estados Unidos de un día a otro. Nos quedamos con 3.000. Hoy tenemos más de 100.000 médicos. Tantos, pero no solo un médico bien formado. Un médico, además, que se crió en un sistema de valores solidarios. Que hoy se pone lo que tenga que ponerse, pero van a ser a Leona, a combatir a Leona. Y algunos países que, y aquí quiero ser diplomático, no mencionaré sus nombres, que cuando le pidieron ese apoyo, el primero que salió fue Cuba. Y nuestro presidente envió a su ministro a Ginebra a compartir con la Organización Mundial de la Salud la experiencia cubana. Y digo, yo te doy lo que mejor tenemos, nuestra gente. Nuestra gente formada y solidaria. Y ahí van 165 cubanos a combatir a la muerte, incluso a perder su vida. Pero lo hacen, lo hacen... Pero lo hacen sabiendo que es la única forma de combatir esa letal enfermedad. Y otros países que en el pasado tienen una responsabilidad histórica con esas naciones subdesarrolladas africanas, cuando le pidieron ese apoyo, lo ha pensado mucho. Y algunos apenas han llegado a cinco sanitarios. Otros están mandando militares. Y no aparece el dinero que hace falta para esa operación, que no lo tenemos nosotros, pero ahí va nuestra gente. Y yo creo que eso demuestra también que un sistema como el nuestro, como el que se desarrolla en las naciones amigas y hermanas nuestras, tiene también alternativas de apoyo y solidaridad a otros. No solo se puede vivir para un pueblo, se tiene que vivir para la humanidad. Y voy a dedicarle un minuto a lo que yo puedo resumir que está pasando en Cuba. Es un esfuerzo muy grande, pero sé que se está acabando el tiempo. Nosotros estamos actualizando nuestro modelo. Nuestro modelo en algunas áreas dio síntomas de agotamiento y hay que actualizarlo. Y eso lo estamos haciendo con un consenso popular muy amplio. En un debate público que duró unos dos años, donde cada cubano pudo plantear lo que quiso, se recogió en documentos, se aprobó en asambleas populares, se aprobó después en el Congreso de nuestro partido, también en el Parlamento. Y hoy se está aplicando gradualmente una actualización del modelo cubano, que podrá hacer un aporte a las experiencias socialistas mundiales, sobre todo en el área de las relaciones de propiedad. Cuba, el socialismo, llegó con un bajo desarrollo de las fuerzas productivas e impuso en el modelo socialista la transformación en las relaciones de propiedad. Una empresa estatal socialista, la propiedad estatal sobre los medios de producción y prácticamente sobre todo tipo de servicios y comercio. Eso hoy para nosotros representa un reto, porque tenemos que hacer una empresa estatal más eficiente, incrementar los ingresos de la población con una matriz energética nueva y atenuando los efectos de una población envejecida, que es resultado de nuestro propio desarrollo, de ese 64% de mujeres universitarias, que hoy postergan con todo su derecho, su momento para dar a luz, porque tiene muchas ocupaciones, ocupa más del 50% de los cargos técnicos en mi país. Y porque tenemos una población con una esperanza de vida de las más altas de América Latina y comparada a todo el mundo, y una mortería infantil muy baja, una población envejecida donde el 18,3% tiene más de 60 años. Dentro de 25 años en Cuba, cada cubano tendrá que trabajar para 750 otros cubanos, porque hay una esperanza de vida muy alta. Eso es un reto muy grande que tiene Cuba. Y eso apenas se publica, porque por lo general lo que hablan de Cuba son cosas que no tienen que ver con los cubanos. Nos hablan de que en Cuba tenemos un solo partido. Sí, yo digo que Cuba tuvo ya la experiencia del multipartidismo. Puede suceder en otros países. Y en Cuba fracasó. En Cuba el sistema de múltiples partidos fracasó. Fue el que provocó que los niños no fueran a la escuela y que las mujeres no tuvieran una carrera universitaria. Las últimas elecciones multipartidistas en Cuba fueron el 3 de noviembre de 1958. Se presentaron tres agrupaciones políticas. Una representaba a un dictador que llevaba siete años en el poder y que había matado a 20.000 cubanos. Esa ganó las elecciones con el 75%. Ese era el modelo que quería Estados Unidos para Cuba. Un dictador que asesina a los jóvenes que tienen ideas para cambiar a su país. En Cuba eso no puede regresar. Ya nosotros tuvimos esa experiencia y no va a funcionar. Porque quieren atomizar nuestros países. Quieren que nos dividamos. Porque es más fácil cuando nos divide vencernos. Y nosotros no vamos a llegar a ese momento. Pero sí vamos a hacer transformaciones en el modelo económico-social. Con una estrategia que evite avanzar hacia el capitalismo. Basada en un sistema de impuestos, una distribución de los recursos lo mejor posible y que lleve a un modelo que sea, como he dicho, sostenible y próspero. En el área de la energía, donde todavía somos dependientes de los hidrocarburos, un 95% y queremos transformar la matriz hacia las energías renovables y en los próximos 20 años llegar por lo menos al 25%. Veo que se nos acaba el tiempo. Y por una decisión de ustedes, al primero que empezó la revolución, le tocó hablar de último. A Cuba. Pero eso me da ventaja. Eso me da ventaja. Ya sé lo que dijeron Mario y Miguel. Y yo no tuve que repetir esas palabras. Por lo tanto, voy a reducir mi intervención. Les agradezco tenernos aquí. Estoy en la disposición de terminar para conversar en los minutos que nos quedan y responder preguntas, como sé que Mario y Miguel tienen la misma disposición y la voluntad de hacerlo. Les aseguro que nosotros y yo, que con mucha frecuencia recibo ese comentario cercano de que ustedes cubanos son necios, que ustedes cubanos son obstinados. Y yo con orgullo les digo, sí, soy necio, sí, somos obstinados, pero felices los pueblos que tengan razones como el nuestro para ser necios y obstinados. Y lo seguiremos siendo. Porque estoy seguro que el futuro es de los valientes, de los que luchan y de los que no se rinden. Y el pasado es de los que se rinden y los que no luchan. Y yo, que me confieso aquí ante ustedes, ateo, tengo que terminar con una frase que me encanta de un escritor anticomunista y cristiano, argentino Borges, que dijo, Dios permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Nosotros soñamos cosas que hicimos ciertas. Y yo sé que ustedes también un día lo lograrán. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.